¡Fres! 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 Se refiero a Barra, a los chiquillos. Ya, el equipo número 2, en China, Marcelo Silva y Sebastián Castro. ¿Dónde están? ¡Fres! Un abrazo a todos los compañeros, por favor. El equipo número 4, Conjunto Morana Morales, Alejandro Leones y Valencia Pacheco. El equipo número 5 compuesto por Graciela Rojas, Ignacio Bustamante y Antonio Rodríguez. El equipo número 6 está compuesto por Sebastián Tapia, Renaldo La Buena y Violeta Contreras. El equipo número 7 está compuesto por Don Nicolás Bravo, José Castro y Ignacio Bustamante. ¿Dónde está el equipo? El equipo número 8 está compuesto por Jairo Saez, Gabriela Campos y Nicolás González. Un abrazo para los compañeros que fue él. Un abrazo para los compañeros. Ahí está la bala. Está la bala. La bala brava ya. Y el último grupo compuesto por Cristiana Armuna, Leon John Yves y Margarita Díaz. Un abrazo para los compañeros. Y el último grupo compuesto por Cristiana Armuna, Leon John Yves y Margarita Díaz. Un abrazo para los compañeros. Un abrazo para los compañeros. Un abrazo para los compañeros. ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! Llamo a Scarlett Creo que no Creo que sí Ya ven, muchachos Para las personas que están licenciando la prueba ante cualquier sospecha que están sopeando los compañeros van a recibir un teléfono entonces por favor mantener la distancia para presentar una alternativa correcta por una x por una x por una x de una x por una x por otra Y ¡Vamos! ¡Concéntrese! ¡Oh! ¡Flexi! Se ve trabajando el equipo ahí, Barbarita. ¡Bien! El equipo se formó ahí. ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien, concentrado! ¡Vamos, Eva! ¡Tiempo! ¡Diez! ¿Cuántas bolas de diez centímetros de diámetro pueden introducirse en un jugo de cien centímetros de lado? ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!